Estamos en Colombia Techs de las Américas y estamos en el stand de Brasil y nos damos cuenta que la relación comercial entre Brasil y Colombia no se trata solo de los insumos textiles, también de la maquinaria que trae alta tecnología para la sostenibilidad, de eso hablaremos hoy. Y de Abimac, que es una asociación brasilera, nos acompaña Tabata Silva por hablarnos de esa relación comercial entre Colombia y Brasil. Bienvenida a este programa. Muchas gracias. Tabata, el hecho de que una asociación apoya a sus empresarios para participar en eventos tan importantes como esto, ¿cómo impacta a la industria del interior de tu país? Bueno, Abimac tiene un convenio de exportación de maquinarias y equipos con Apex Brasil, que es la agencia de promoción, exportación e inversión del gobierno brasileño. Por medio de este proyecto que se llama Brasil Machinery Solutions, apoyamos a las empresas que son fabricantes de máquinas y equipos a participar de grandes eventos internacionales. Presupuesto que es por medio del programa Brasil Machinery Solutions que estamos proveendo la participación de ocho empresas que son fabricantes de máquinas y equipos brasileños que están en la feria para presentar lo que hay de tecnología e innovación en los equipos que son empregados en la cadena textil de confección. Abimac lleva diez años participando en esta feria, ¿cómo han sido las cifras de crecimiento? Sí, a lo largo de estos años tenemos éxitos en los números de exportación. La presencia brasileña en Colombia, Texas, tiene refletido en la balanza comercial, donde identificamos que de 2018 para 2019 tuvimos un crecimiento de 39% en las exportaciones de Brasil para Colombia. Identificamos que eso es fruto de los trabajos de promoción comercial que tenemos hecho en promover la participación de las empresas brasileñas en Colombia, Texas, porque es una excelente plataforma de negocios para hacer una aproximación con sus clientes. En esta feria los empresarios siempre encuentran novedades y claro, Brasil viene con la industria 4.0, pero ¿cómo se está reflejando eso en el tema de la maquinaria? La industria 4.0 es uno de los puntos que las empresas brasileñas tienen mirado con bastante atención para empregar una tecnología más actualizada en los equipos que son fabricados en Brasil. Entonces nosotros trabajamos con tecnologías avanzadas de acuerdo con la necesidad de los clientes y también con atención para que la tecnología también mire la parte sustentable de los equipos, aumentando la eficiencia y proveendo equipamientos de calidad para la industria colombiana. Tabata, muchas gracias por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo y esperamos que vuelvas por acá. Sí, muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes de Brasil. Deseamos que Colombia permaneza siendo lo importante socio global que tenemos en la cooperación comercial entre los países. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.